Saludo al pueblo de Dios que peregrinan a dioses desde Tlaxcala y a todas las mujeres y hombres de buena voluntad. Deseo que los momentos de incertidumbre que nos aquejan con motivo de la pandemia logremos superarlos desde la esperanza cristiana. Estas últimas semanas hemos tomado mayor conciencia, aunque con resistencias de la gravedad del COVID-19, que tiene postradas a muchas personas y que ha cobrado tantas vidas. Este virus lo veíamos lejos, al otro lado del mundo, y ya lo tenemos en casa. Para evitar el contagio, las autoridades sanitarias han dispuesto medidas de prevención. La Iglesia, preocupada igualmente por sus fieles, ha tomado varias medidas para evitar la concentración de personas. En nuestra diócesis, desde el 17 de marzo, se decretó la supresión de las misas dominicales y de las celebraciones de la Semana Santa en todas las parroquias y capillas filiales. Estas medidas han sido dolorosas, difíciles, tanto para los fieles como para los sacerdotes, pero la salud y la vida de nuestro pueblo es una prioridad. La vida es un don que debemos proteger. El Papa Francisco, en la oración que realizó el pasado viernes en una plaza de San Pedro vacía y lluviosa, manifestó los sentimientos del mundo entero y decía, ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. Jesús dirigió a los discípulos con un tono de reproche, lo siguiente, ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes, solos nos hundimos. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, inclusive lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. Hermanos, estamos a las puertas de una Semana Santa que será diferente a las que hemos vivido. Nos quedaremos en casa para proteger a nuestros adultos mayores y enfermos, pues son los más vulnerables. El COVID-19 ha causado la muerte de muchas personas en el mundo. Hay innumerables contagios. La economía de las familias se ha visto ya afectada y se afectará aún más. Reconocemos la entrega generosa de doctores, enfermeras, voluntarios, autoridades sanitarias, científicos, gobernantes, servidores públicos que continúan trabajando por el bien común. Hace unos días, una joven esposa me compartía que su esposo doctor estaba atendiendo a enfermos infectados del virus y me comentaba con cierta tristeza. Ha preferido ir a combatir en la batalla dejando a su esposa e hijos. Cuando se viven los valores del Evangelio, del servicio, de dar la vida por los demás, entonces nuestro mundo se hace más humano. Sé que el Señor bendecirá a este doctor y a su familia, pues estos gestos son presencia de Jesús mismo en un mundo necesitado de cercanía, ternura y compasión. Nuestros sacerdotes celebrarán el trido pascual en los templos parroquiales sin la participación de fieles. Las familias seguirán las celebraciones desde las plataformas digitales. En nuestra diócesis facebook.com diagonal diócesis de Tlaxcala o de sus parroquias. Pido a las familias que dispongan un lugar digno en sus casas, un pequeño altar con mantel blanco, donde colocarán un crucifijo, alguna flor o planta y una imagen de Nuestra Señora la Santísima Virgen María. La familia en torno a este altar seguirá las transmisiones. Este lugar será el templo familiar donde acogerán la palabra de Dios y acompañarán a Jesús en su Pascua. La Semana Santa no se suspende, se vivirá en familia, en sus casas. Los invito también a colocar en la puerta o ventana de su casa un signo de fe, el domingo de ramos, una rama o palma, el jueves santo un motivo eucarístico, uvas, trigo, hostia, elaborados del material que tengan a la mano, el viernes santo una cruz con un adorno en color morado y blanco, el sábado santo y en la vigilia pascual, un farol, velador, auxilio con un letredo, resucitó. El domingo de Pascua dispongan una imagen de Nuestra Señora con un mollo blanco. En efecto, el próximo domingo 12 de abril, solemnidad de la Pascua, los países de Latinoamérica y el Caribe haremos desde las catedrales y los templos parroquiales una consagración a Nuestra Señora de Guadalupe, pidiendo la salud de los enfermos y el fin de la pandemia. Comenzaremos con la oración de Rosario a las 12 del día, continuaremos con la celebración de la Misa de Pascua de Resurrección y concluiremos con la consagración de nuestros pueblos a Nuestra Señora. Hermanos, renovemos nuestra esperanza. Nunca desconfiemos del amor misericordioso de nuestro Padre Dios. Él nos acompaña en este momento. Saldremos más fortalecidos de esta prueba si confiamos en Él. Acerquémonos a las familias de los enfermos y de los que sufren las consecuencias de este virus. Jesús, la pandemia afectará puramente la economía de las familias. Esta situación es un llamado a la solidaridad cuando la vivió la primera comunidad cristiana centrada en Cristo resucitado, compartiendo sus bienes de todo tipo con los más necesitados. Este tiempo de emergencia sanitaria es una oportunidad para purificar nuestra fe y comprender que lo más importante es estar en paz con Dios y con los demás. Escuchemos la voz del Señor que nos invita a la conversión. Dejemos todo aquello que nos ha hecho creer que somos autosuficientes y así nos hemos alejado de Dios. Reconozcamos nuestra fragilidad y la necesidad del amor misericordioso de nuestro Padre Dios. Tengamos presente que Nuestra Señora de Ocotlán en 1541 y San Miguel Arcángel en 1631 libraron a nuestro pueblo de enfermedades y epidemias y nos cejaron pozos de agua como expresión de la misericordia de Dios. Ellos nos libren del COVID-19. Cumplo yo con la oración del Papa Francisco. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela a los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil. Tenemos miedo, mas tú Señor no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo, no tengan miedo y nosotros junto con Pedro descargamos en ti todo nuestro agobio porque sabemos que tú nos cuidas. Muchas gracias.